Agosto 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 No es sencillo echar de menos Su vida ha dado un giro Ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo en ese infierno Que viste de ciudad Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía No te pares a buscar caminos Que no tienen un final Aquí te estaremos esperando No mires hacia atrás ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas ¿Y qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar No permitas que tu vida Pierda el fuego que tenía ¿Qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar No te caigas, no desistas Vuela alto, no te rindas